Sí, pues aquí nos encontramos con una familia en el restaurante Mariscos Milindo Mazatán. ¿Cómo se llama con la señora? ¿Cómo se llama usted? María Rojo. María Rojo. ¿Qué le parece? Está comiendo un riquísimo pescado frito. ¿Cómo le ha parecido la comida aquí en Milindo Mazatán? Comida, gracias. ¿Ya había estado otra ocasión? No, es la primera vez. Ah, es la primera vez. Pero están comiendo muy en confianza, como si estuvieran en su casa, bien ricos. Yo estoy en el restaurante. ¿Y con música? Y con música. ¿Les gusta la música de grupo también y de banda? Porque en la tarde a veces está la banda, en la noche. Bien, pues muchas gracias por permitirme hacer una breve entrevista para Milindo Mazatán.com. ¿Y cómo se llama el niño? Isaac. Isaac. ¿Y ella? ¿Cómo te llamas? Milly. ¿Milly? Milly. Oh, Milly. ¿Y ella cómo se llama? Milly. Turquesa. 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 ¿Cómo dice? ¿Qué crees? Lucrecia. ¿Túquesa? ¿Túquesa? Turquesa. Turquesa. ¿Qué? Sí, dejaré. Ah, no se ve muy bien, pero se está comiendo unos camarones. ¿Eh? Emparejado. Muchas gracias para milindomasatran.com